Como queriendo insinuar que no hay quien lo detenga Su masa de agua va creciendo en Uruguay De sus nacientes va arrastrando turbulentos Ranchos, jangás o quizá algún animal Hacer ribera por las calles de los pueblos El agua sigue su incesante caminar Los pobladores ribereños se estremecen Pues con el agua se les va también el pan Sube, 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 no hay barreras para ti En cambio tú sí tienes barreras para mí Mis aspiraciones de trabajo Mi rancho que está en el bajo Todo lo perdí por ti Baja, 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 vuelve a tu cauce normal No quieras que todos te maldigan por igual Si ese fue tu grito de venganza Vuelve a darnos la esperanza Los pescadores desde sus ranchos de caña En asolados como creces sin cesar Las lavanderas ya no llegan a su orilla Y allá en el muelle todo es agua y nada más Hacer ribera por las calles de los pueblos El agua sigue su incesante caminar Los pobladores ribereños se estremecen Pues con el agua se les va también el pan Sube, 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 no hay barreras para ti En cambio tú sí tienes barreras para mí Mis aspiraciones de trabajo Mi rancho que está en el bajo Todo lo perdí por ti Baja, 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 vuelve a tu cauce normal No quieras que todos te maldigan por igual Si ese fue tu grito de venganza Vuelve a darnos la esperanza Deben decirte igual Música 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 Música